Bien, entonces, en este video, en esta clase, voy a explicar los problemas tomados en el taller de este nivelatorio. El taller que corresponde está relacionado con lo que es dinámica, leyes de Newton. Entonces, recordemos, leyes de Newton son uno de los capítulos más importantes que se evalúan en el nivelatorio, así que habría que dejar completamente claro los temas que están relacionados con ellas, que vendrían a ser leyes de Newton, que es peso, que es inercia, diagramas de cuerpo libre, que son importantísimos a la hora de resolver problemas. Cuando ustedes quieran resolver un problema dinámica, diagramas de cuerpo libre va a ser fundamental. Diagramas de cuerpo libre, y quiero un diagrama de cuerpo libre, la representación gráfica de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, el problema número uno dice, un estudiante de física está parado sobre una báscula dentro de un elevador. Nosotros podríamos decir tranquilamente que este podría ser el elevador. Y aquí voy a dibujar la báscula. Entonces, la báscula es una balanza. Voy a ponerla ahí. Aquí está el lector de la báscula. Aquí está la parte que sostiene el resorte, porque las básculas por lo generalmente tienen un resorte, que les ayuda a medir cuánto es el peso, o el valor del peso, que estaría reaccionando a una persona que se encuentra aquí. O sea, el estudiante de física. Se encuentra ahí. El estudiante de física es esa persona que está de color verde, como lo vemos ahí. Está parado sobre una báscula dentro de un elevador. Entonces, el elevador debe obviamente tener un sistema de soporte, en este caso una especie de cuerda o cadena que esté sosteniendo el sistema. Dice, el elevador está moviéndose. Ojo con esta parte. Dice, está moviéndose, pero no identifica ni nos dice para dónde se está moviendo. Ni para dónde se está moviendo, ni si tiene velocidad constante, tiene velocidad variable y todo. En realidad, cuando tienen este tipo de problemas, no importa mucho para dónde se está moviendo. Más bien, lo que afecta el análisis dinámico sería hacia dónde es la aceleración. Porque las leyes de Newton establecen una relación con la aceleración, más no con la velocidad. Entonces, esto es lo importante. ¿Hacia dónde sería la aceleración? Sigamos. Nos dicen que se está moviendo, no nos dicen hacia dónde, pero se está moviendo. La magnitud de la fuerza normal, actuando sobre el estudiante es de 500 newtons. Ojo, la magnitud de la fuerza normal, nos están diciendo que es 500 newtons. Fuerza normal, 500 newtons. La lectura que muestra la báscula es, entonces, ¿cuánto sería la lectura que muestra la báscula? Nosotros vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la persona. Entonces, nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de la persona y nosotros deberíamos considerar en el diagrama de cuerpo libre de la persona todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Vamos a asumir que esta es la persona. En el diagrama de cuerpo libre de la persona, lo primero que ustedes deberían graficar es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la tierra sobre la persona. Esa fuerza recibe el nombre de peso. El peso sería vertical hacia abajo. Peso. Ponemos la W porque viene en inglés. Y la persona siente en los pies una superficie de contacto. Esa superficie de contacto ejerce una normal y la normal siempre va de la superficie de contacto hacia la persona. Entonces, sería así. La pregunta es, ¿la lectura que muestra la báscula es? Bueno, ¿cuál es la lectura que muestra la báscula? La lectura que muestra la báscula está dada por, y esta es la parte importante que deben grabarse, lo que muestra la báscula, la lectura de la báscula, es lo que se conoce como normal. La lectura de la báscula es la normal porque es la fuerza de contacto que ejerce la persona sobre la balanza o sobre la báscula, y es la misma fuerza de contacto que ejerce la báscula sobre la persona. Entonces, no es W lo que marca la báscula, no es W, porque recordemos que W es la fuerza que ejerce la tierra sobre la persona. Lo que marcaría la báscula sería la normal. Ahora, ¿cuánto vale la normal o la normal es mayor o menor que el peso? Eso va a depender de las condiciones del movimiento. Las condiciones o el estado del movimiento del objeto. Por ejemplo, en este caso es la persona. Si nosotros decimos que está en reposo, o que se mueva a velocidad constante, recordemos que reposo implica que velocidad es cero. Entonces, esto aquí obliga a que el sistema, incluido el ascensor, incluido la persona, incluido la balanza, esté en equilibrio. El hecho de que se encuentre en equilibrio nos lleva a la condición de que la sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, debería ser igual a cero. Ojo, estoy asumiendo condición de equilibrio, asumiendo reposo o velocidad constante. Como estoy asumiendo equilibrio, no me importa para dónde considere positivo, en este caso voy a considerar positivo hacia arriba, hacia el eje Y positivo. Las fuerzas que vayan hacia arriba, en este caso sería la normal, vendría con signo positivo. Y las fuerzas que vayan hacia abajo, en este caso el peso, vendría con signo negativo. Entonces, para esta condición que he planteado, podríamos despejar la normal, y la normal nos queda que es igual a W. Entonces, ¿cuándo ocurre que la normal es igual a W? ¿Cuándo ocurre que la lectura, que muestra la báscula, es igual a... Bueno, ocurre que es igual a W, la lectura que muestra la báscula, cuando el sistema se encuentra en equilibrio. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, literal D o literal E, o literal A dice, exactamente igual a 500. Bueno, debería ser exactamente igual a 500, siempre y cuando el sistema se encuentre en reposo. Recordemos, N es lo que marca la balanza. Y N es la lectura de la balanza. Y N es la normal. En este caso, en el problema, la normal dice que es 500. La normal dice que es 500. Para que lo que marque la báscula sea 500, debería estar en equilibrio. Menor que 500, tampoco lo sabemos, porque en este problema específico, nos falta conocer cuánto es la masa del objeto. No tenemos la masa del objeto. Como no tenemos la masa del objeto, no podemos contestar a la ligera, que es igual a 500. Hay que analizar el resto de alternativas. Cuando nosotros consideramos aquí, la sumatoria de fuerzas en Y, la única fuerza que tengo hacia arriba es la normal. Normal positiva, el peso va hacia abajo, peso negativo. Y este N, este peso que está negativo, lo paso al otro lado, simplemente lo despejo. Y me quedaría que la normal en magnitud, en magnitud, es igual al peso. Ojo, en magnitud, la normal es igual al peso en magnitud. No sabemos cuánto es la masa. Si supiéramos cuánto es la masa, podríamos decir, es igual o no es igual a 500. Pero no sabemos cuánto es la masa. Entonces, no sabemos si es mayor, no sabemos si es menor a 500, no sabemos si es igual, porque no conocemos el valor de la masa. Lo único que nos queda es, el literal D o el literal E. En este problema no me han dado a la masa. Entonces, si nosotros asumimos ahora, que se encuentra en movimiento, con aceleración, voy a asumir aceleración, hacia arriba, y que su movimiento es hacia arriba, entonces ahí quedaría sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por aceleración. Voy a asumir que hay una aceleración, puede ser positiva o negativa, esto estoy asumiendo, por si acaso. Pero sé que el movimiento es hacia arriba. Entonces, si asumo positivo hacia arriba, porque el movimiento es hacia arriba, con la aceleración, que puede ser viva hacia abajo, porque no me lo han planteado, aquí quedaría la normal que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo, negativo, pero quedaría masa por aceleración. La normal quedaría igual a M por A, más M por G. Entonces, podríamos reacomodar, y quedaría que la normal es igual a M, que multiplica A más G. Entonces, esto, nos llevaría a concluir, rápidamente, pero también, tal vez erróneamente, de que la normal es mayor que 500, dependiendo de cuánto es la masa, de cuánto es la aceleración, y de cuánto es G. G por lo general es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, a menos que se indique lo contrario. En este caso, nuevamente, no sabemos cuánto es la masa, pero la aceleración sí está afectando. En este caso, afecta la aceleración, no la velocidad, por lo tanto, la velocidad tampoco puede ser. No puede ser, no puedo confirmar A, B o C, porque no tengo la masa. Recordemos que, de acuerdo a esto, la normal es igual a M por G, si asumimos equilibrio. Como no tengo cuánto es la masa, no puedo decir nada. Pero, si nosotros planteamos la ecuación de dinámica traslacional, que es la que tengo en el lado derecho, esta ecuación que he puesto aquí, aquí vemos que la normal depende, no solamente de la masa, sino también de la aceleración. Y la aceleración puede ir hacia arriba o hacia abajo, y eso me va a afectar al valor de la normal. Por lo tanto, esa normal puede ser mayor o menor que 500 newtons, dependiendo de la dirección de la aceleración del elevador. Entonces, depende la dirección de la aceleración. Eso es la parte importante que quiero que quede clara en esta parte del problema. Depende de la aceleración, y en función de la aceleración, si está yendo hacia arriba o hacia abajo, el valor de la normal es mayor o es menor. De acuerdo a lo que está planteado, tranquilamente podríamos decir que la respuesta es el literal E. Voy a marcar el literal E. Y a continuación de esto, vendríamos a analizar el resto de problemas. Mucho ojo con esto. Diagramas de cuerpo libre asumen reposo o movimiento, significa que está en equilibrio, sumatoria de fuerza cero. Diagrama de cuerpo libre, el mismo diagrama de cuerpo libre no ha cambiado. Sumatoria de fuerza es en Y igual a masa por aceleración, y pueden despejar a la normal en función de la aceleración. En este problema, la aceleración podría ser positiva o podría ser negativa, dependiendo del sistema de referencia y en qué dirección iría. En este caso no le he puesto positiva o negativa. Lo cierto es que estaría en este lado cuando lo reemplace. Si la aceleración es negativa, debo reemplazarla como, por ejemplo, menos 2 metros sobre sondas al cuadrado. Si la aceleración es positiva, entonces debe reemplazarlo como 4 metros sobre sondas al cuadrado. Recordemos que estos valores me los estoy inventando. Pero puede ser positiva o negativa. Y sí, cuando reemplacen el valor de la aceleración ahí, tienen que ponerle el signo. Mucho ojo con esa parte. Problema número 2. El ejercicio número 2 dice, suponga que una persona se para sobre una balanza dentro de un elevador. Entonces nuevamente, en función del problema anterior, tenemos una balanza. Siempre recomiendo que hagan esquemas para que ustedes identifiquen qué es lo que está ocurriendo en el problema. Porque caso contrario, no van a poder identificar las fuerzas que interactúan o actúan en el sistema. Si tienen una balanza, nuevamente, está dentro de un elevador. Ese elevador tiene que estar suspendido por una cuerda de alguna manera. Y dice que hay una persona en la parte interna. Esta persona la voy a poner de color rojo ahora. Dentro de un elevador. Cuando éste comienza a acelerar hacia arriba, bueno, nos están diciendo que la aceleración es hacia arriba. Ojo, la aceleración es hacia arriba. ¿Cuál de las siguientes fuerzas es el par de acción-reacción de la fuerza que la persona ejerce sobre la balanza? Nuevamente, diagrama de cuerpo libre de la persona. Primero diagrama de cuerpo libre de la persona. De la persona, lo primero que deberíamos graficar es el peso. vertical hacia abajo. Recordemos, peso es la fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre la persona. Y la persona siente una superficie de contacto que está dada por esta superficie de contacto. Esa superficie de contacto ejerce una fuerza sobre la persona que se llama normal porque es perpendicular a la superficie. Esta normal, esto por definición es la fuerza que ejerce. En este caso, el suelo sobre la persona. Pero el suelo es la balanza. La balanza porque la persona no está tocando el suelo, está tocando esa superficie. En este caso, sería la balanza sobre la persona. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes fuerzas es el par de acción-reacción de la fuerza que la persona ejerce sobre la balanza? La persona ejerce sobre la balanza. La normal es la fuerza que la balanza ejerce sobre la persona. Entonces, si les preguntan ¿cuál es la reacción de la fuerza que la persona ejerce sobre la balanza? Muchos aquí dicen, voy a poner aquí resaltador, persona sobre la balanza. La reacción sería sencillamente balanza sobre la persona. Esa sería la reacción. Y dense cuenta qué es lo que tengo acá. Lo que tengo aquí en la parte inferior sería balanza sobre la persona. Por lo tanto, lo que me están preguntando básicamente es la normal. La respuesta de esta pregunta sencillamente es la normal. La normal vendría a ser la fuerza que ejerce la balanza sobre la persona. Por lo tanto, sería literal a la respuesta. Esa sería la fuerza que ejerce la balanza sobre la persona, la normal. Sin hacer análisis de las otras fuerzas ya podríamos concluir eso. A partir de eso, sería importante también hacer un análisis del diagrama cuerpo libre de la balanza. Entonces, en este caso, si ustedes quieren hacer el diagrama cuerpo libre de la balanza, en la balanza, cuando ustedes hagan, y quiero hacerlo para que quede claro lo que es un diagrama cuerpo libre, en la balanza ustedes deberían tener esto. Bien. Entonces, dense cuenta que la normal es la fuerza que ejerce la balanza sobre la persona. Debe haber una fuerza que ejerce la persona sobre la balanza, que es justamente la que nos plantea en el problema. Y es esa fuerza que está aquí. Esta normal, N' vendría a ser la fuerza que ejerce la persona sobre la balanza. Esta N que tengo acá en la parte superior, con esta N' son un par de acción y reacción. Y de hecho son el par acción-reacción que están involucrados en este problema. Aquí dice, ¿cuál de las siguientes fuerzas es el par de acción-reacción de la fuerza que la persona ejerce sobre la balanza? Esta es la fuerza que la persona ejerce sobre la balanza. Y por tercera ley de Newton, esta es la fuerza que la balanza ejerce sobre la persona y que en este caso corresponde a la normal ejercida sobre la persona. Por lo tanto, esto es el literal A. Hemos contestado bien. Este diagrama de cuerpo libre de la balanza no está completo. faltaría completar con algunas otras fuerzas. Entre ellas, como la balanza tiene una masa, cuando ustedes han visto una balanza, en la vida real las balanzas tienen una masa y por lo tanto tienen una fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la balanza, este vendría a ser el peso de la balanza. Peso que es el peso de la balanza. La balanza tiene un peso, entonces pongo el peso de la balanza. Tiene una masa, tiene un peso. Le voy a poner W1 para no confundirnos con el W de la persona que está acá. Esa es la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra ejerce sobre la balanza. Pero además, la balanza siente aquí una superficie de contacto. La balanza ve que aquí una superficie de contacto debe haber una fuerza de reacción que sería el suelo del ascensor sobre la balanza. Pueden llamarle el nombre que ustedes quieran, muchos les ponen R. Yo podría ponerle también R como una reacción. Sería ahí R. Entonces, de cualquier manera ustedes podrían hacer el análisis. Lo cierto es que este es el diagrama de cuerpo libre correcto de la balanza y este es el diagrama de cuerpo libre correcto de la persona. Estamos. Ahora, en este tipo de problemas ustedes deben estar completamente claros de qué está ocurriendo. Entonces, este sistema está acelerado. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos únicamente en el diagrama de cuerpo libre de la persona, ustedes tranquilamente deberían concluir de que la normal es mayor que W. Considerando únicamente el diagrama de cuerpo libre de la persona que es este de aquí. si es que llegasen a preguntar eso. Ustedes dicen ¿pero por qué la normal es mayor que W? ¿Cómo puedo concluir eso? Porque efectivamente en el problema me están diciendo que comienza a acelerar hacia arriba. si comienza a acelerar hacia arriba yo debo tener una fuerza neta hacia arriba y si debo tener una fuerza neta hacia arriba la normal debería ser así y W debería ser un poco más pequeño por ejemplo ahí. De tal manera que al sumar estos vectores tengas una fuerza neta entre esta distancia que es mayor a esta distancia de acá la fuerza neta quedaría algo como esta. Entonces tengo fuerza neta hacia arriba por lo tanto tengo aceleración hacia arriba que estaría de acuerdo o acorde con lo que se plantea en el problema. A partir de esto podríamos también analizar diagramas de cuerpo libre de la balanza. Por ejemplo ¿qué podríamos decir respecto a este diagrama de cuerpo libre si sabemos que la aceleración es hacia arriba? Bueno si la aceleración es hacia arriba porque esto me dice el problema la fuerza neta tiene que ir hacia arriba obligatoriamente y eso implica de acuerdo al diagrama de cuerpo libre de la balanza si yo analizo únicamente la balanza yo podría concluir que lo que está como fuerza hacia arriba que es R tiene que obligatoriamente ser mayor que todo lo que vaya hacia abajo sobre la balanza solamente va N' y W de la balanza que es W1 entonces también puedo concluir esto porque como la fuerza neta tiene que ser hacia arriba R que es la única fuerza que va hacia arriba tiene que ser mayor a la sumatoria de todos los vectores que vayan hacia abajo y todos los vectores que vayan hacia abajo son N' y W1 entonces los diagramas de cuerpo libre son fundamental para ustedes resolver los problemas de dinámicas incluso las preguntas conceptuales como la que hemos planteado en el ejercicio 1 y el ejercicio 2 en los otros problemas van a tener que aplicar también conocimiento numérico pero ya una vez que ustedes tienen claro los diagramas de cuerpo libre y las fuerzas que se están analizando no deberían tener inconvenientes problema número 3 nuevamente una persona de 70 kilogramos entonces ahí yo siempre recomiendo poner datos que es hacer una columna de datos donde la persona tiene 70 kilogramos masa es igual a 70 kilogramos la unidad de medición de la masa es el kilogramos no hay que cambiarla no hay que llevarla a gramos ni a libras es kilogramos está en un ascensor en la tierra entonces vamos a dibujar un ascensor nuevamente por eso he planteado las preguntas de esta forma para que poco a poco vayan analizando en función de lo que les están preguntando está un ascensor hay aquí no hay una balanza aquí simplemente les dicen que está de pie sobre el ascensor una persona se ve ahí con una gorra dice una persona de 70 kilogramos está en un ascensor en la tierra y se acelera hacia arriba a 3 metros sobre segundos al cuadrado bien ya me están dando la aceleración me dicen que la aceleración es de 3 metros sobre segundos al cuadrado y es hacia arriba usando gravedad 10 en este caso me están diciendo que vale 10 tengo que trabajar con 10 metros sobre segundos al cuadrado no puedo trabajar con 9.8 si no me dijeran nada entonces trabajo con 9.8 en este caso no me están diciendo entonces me están diciendo que trabaje con 10 la magnitud de la fuerza ejercida por el suelo del ascensor sobre los pies de la persona es aproximadamente ¿cómo se llama la magnitud de la fuerza ejercida por el suelo del ascensor sobre los pies? eso recibe el nombre de normal ¿cómo determino cuánto vale la normal? comúnmente nosotros nos equivocamos al decir que la normal es igual a la magnitud del peso peor si decimos que la normal es igual al peso es poco probable que la normal sea igual al peso hay situaciones en las que sí pero son casos puntuales en este caso lo que hacemos es un diagrama de cuerpo libre y planteamos esa fuerza normal hay que determinarla entonces nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de la persona el peso vertical hacia abajo la normal perpendicular a la superficie de contacto y específicamente esa normal es lo que me están preguntando y ahí yo digo sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a masa por aceleración por la segunda ley de Newton pongo en Y porque las fuerzas están únicamente en Y si estuvieran en X y pongo en X si estuvieran en los dos planos en X y Y habría que descomponer fuerzas y hacer sumatoria de fuerzas en ambos ejes a partir de ahí nosotros decimos a ver hacia donde considero positivo no debo yo siempre les recomiendo que consideren positivo en la dirección del movimiento pero en este caso no les están diciendo la dirección del movimiento tienen la dirección de la aceleración bueno entonces consideramos positivo en la dirección de la aceleración si la aceleración es hacia arriba considero positivo hacia arriba y eso lo tienen que poner aquí todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo y esto les recomiendo que lo ponga la normal iría hacia arriba el peso iría hacia abajo masa por aceleración como me piden determinar cuánto es la normal yo de ahí puedo despejar la normal la normal sería igual a MA más W por definición W que es el peso es masa o gravedad la normal la normal sería igual a la masa por la aceleración en este caso la normal sería bueno puedo sacar factor común M que multiplica A más G y lo único que hago es reemplazar la masa es 70 la aceleración que está positiva lo considero positiva hacia arriba sería 3 más la gravedad que es 9.8 bueno en este caso nos están diciendo que es 10 muchos con esta parte no nos confundamos si ya nos dicen que es 10 trabajamos con 10 entonces aquí la normal sería 70 por 13 70 por 13 eso nos da 910 newtons 910 newtons lo cual es es lógico porque si se dan cuenta nosotros ya sabemos que la normal es 910 newtons ya la calculamos ojo con esto ¿cuánto queda el peso? el peso por definición es M por G la masa es 70 la gravedad es 10 nos dicen que traemos con 10 entonces el peso es 700 newtons si se dan cuenta si ustedes analizan estos dos vectores el vector normal y el vector peso el vector normal es 910 newtons el vector peso es 700 newtons hacia abajo esto de aquí es mayor que el peso que está hacia abajo por lo tanto vamos a tener una fuerza neta hacia arriba la fuerza neta para este fenómeno o para este problema sería 210 newtons 910 menos 700 210 newtons entonces es correcto porque tengo una fuerza neta hacia arriba y si tengo una fuerza neta hacia arriba implica que la aceleración es hacia arriba y coincide justamente con lo que está planteado como dato inicial del problema donde nos dice que la aceleración es hacia arriba fuerza neta hacia arriba nos lleva a concluir también de que la aceleración es hacia arriba lo cual está de acuerdo con lo que inicialmente se ha planteado no hay ningún error en lo que estamos haciendo ejercicio 3 estaría planteado ahí la respuesta sería 910 newtons dice una persona de 65 gramos 65 kilogramos se para sobre este movimiento cuánto indica la balanza en que sube con una velocidad de 3 metros sobre segundos y su aceleración es de 4 metros sobre segundos al cuadrado dirigida hacia abajo ok se para sobre una balanza dentro de un ascensor en movimiento entonces para resumir un poco lo que he hablado del problema anterior sí cada vez si tiene fuerza neta hacia arriba la aceleración también va a estar hacia arriba si la fuerza neta es hacia abajo la aceleración tiene que estar hacia abajo entonces nuevamente esta persona se para sobre una balanza dentro de un ascensor en movimiento veamos la parte importante aquí sería nuevamente el diagrama de cuerpo libre de la persona una persona se para sobre una balanza en un ascensor en movimiento ya hemos analizado bastantes ascensores vamos a dibujar nuevamente un ascensor aquí está la cuerda o la cadena que sostiene el ascensor aquí debe estar la balanza esta forma y ahí viene la persona dibujar la persona de color azul entonces nuevamente tenemos como datos la masa de la persona que es 65 kilogramos está parada sobre una ascensor en movimiento cuánto indica la balanza entonces nuevamente ya sabemos que cuando nos pregunten cuánto indica la balanza eso significa que nos están preguntando cuánto vale la normal en el instante en que sube con velocidad nos dicen que sube con una velocidad de 3 metros sobre segundos si sube su velocidad es hacia arriba si su aceleración es de 4 metros sobre segundos al cuadrado dirigida hacia abajo entonces para sorpresa de todos nosotros es importante conocer de que este dato que está aquí no incide en el análisis del problema no nos interesa en dinámica cuál vendría a ser la velocidad ni la dirección porque en dinámica nosotros analizamos fundamentalmente aceleración a partir de eso ya sabemos que podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre de la persona peso vertical hacia abajo y la persona siente una superficie de contacto por lo tanto hay una normal normal perpendicular a la superficie de contacto que efectivamente para este problema es la fuerza que indicaría la balanza son las que incógnitas en el problema entonces nosotros decimos sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración positivo ¿hacia dónde? siguiendo mi recomendación yo siempre les he dicho que la en el sistema de referencia ustedes deben considerar positivo en la dirección del movimiento entonces de aquí lo que sí voy a rescatar es esta parte de aquí tiene una velocidad hacia arriba considero positivo hacia arriba porque su movimiento es hacia arriba normal es hacia arriba positiva el peso va hacia abajo va como negativo esto es igual a masa por aceleración nosotros despejando aquí la normal quedaría masa por aceleración el peso está restando pasa al otro lado a sumar masa por gravedad porque la definición de el peso es masa por gravedad la normal sería M que multiplica A más G para este problema para este problema cuánto quedaría la masa la masa ya tenemos podríamos irlo reemplazando para ver cuánto quedan los valores de la normal recuerden que la aceleración si tengo que ponerle signo porque no lo he considerado la normal sería la masa que es 65 la aceleración está en contra de mi sistema de referencia porque mi sistema de referencia indica que es positivo hacia arriba debería ir menos 4 más la gravedad que es 9.8 ya que no me han dicho lo contrario sería 9.8 la normal que es la fuerza que ejerce la balanza sobre la persona y que es lo que marcaría la balanza sería 65 por menos 4 más 9.8 de acuerdo a estos datos la normal quedaría 377 y nuevamente ustedes pueden hacer aquí un análisis de de fuerza neta por ejemplo cuánto vale W W vamos a ver la normal ya sabemos que es 377 newtons W es masa por la gravedad la masa de 65 la gravedad de 9.8 65 por 9.8 eso me da 637 newtons si se dan cuenta W 637 es decir W es mayor que la normal que es 377 como W es mayor que la normal implica que la fuerza neta obligatoriamente como W es mayor que la normal y W está hacia abajo la fuerza neta está dirigida hacia abajo y como la fuerza neta está dirigida hacia abajo implica también que la aceleración está dirigida hacia abajo y esto está claro porque justamente el problema me dice que la aceleración está de acuerdo a los datos del problema dirigida hacia abajo entonces ahí uno puede corroborar que está haciendo correctamente el análisis del dato de que la velocidad de 5 metros sobre segundos hacia arriba me sirve es únicamente para plantear el sistema de referencia que de hecho es positivo porque nos ayuda a poder identificar el signo de la aceleración aquí menos 4 ese sería el problema número 4 vamos a hablar del problema número 5 nuevamente nos dicen un hombre de 80 kilogramos se para en una báscula dentro de un elevador en movimiento severísimo ahora ya el la persona está nuevamente en una báscula dentro de un elevador entonces vamos a poner aquí este es el elevador el elevador alguien tiene que sostenerlo aquí va la báscula la báscula tiene una lectura y aquí va la persona a partir de esto nosotros dicen bueno aquí los datos de problema tendríamos la masa de 80 kilogramos separa una báscula dentro de un elevador en movimiento si está en movimiento no sabemos hacia arriba o hacia abajo pero dicen que la lectura de la báscula entonces nosotros sabemos a ver la lectura de la báscula que la representaba lectura de la báscula lectura de la báscula eso nosotros sabíamos que estaba representada por la normal la normal es igual a 915 newtons eso es lo que nos está diciendo el problema entonces la aceleración del elevador es bueno no sabemos cuánto es la 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 aceleración del elevador y nos están pidiendo calcular entonces ponemos aquí la aceleración es la incógnita considerando eso lo que deberíamos mencionar ahí es obviamente el diagrama de cuerpo libre siguiente paso diagrama de cuerpo libre la persona debería ser el peso vertical hacia abajo siempre la normal perpendicular a la superficie de contacto la superficie de contacto es esta de aquí sería la normal y nos dicen ya que la normal es 915 915 newtons eso es un dato de problema que está aquí podríamos calcular el peso el peso es masa por gravedad la masa es 80 80 como no me dicen nada respecto a la aceleración de la gravedad asumo que es 9.8 784 784 784 newtons 784 newtons si ustedes ya por lógica ustedes ya pueden ir viendo hacia dónde está la aceleración si tú tienes 915 newtons como normal que está hacia arriba y tienes 784 newtons como peso que va hacia abajo está claro que la normal es mayor que el peso como la normal es mayor que el peso entonces la fuerza neta obligatoriamente tendría que ir en la dirección de la normal 915 es mayor que 784 por lo tanto la fuerza neta debería ir hacia arriba la aceleración entonces si la fuerza neta es hacia arriba obligatoriamente la aceleración también es hacia arriba y existe aceleración entonces ya con eso ya sé que la E no es porque dice que se mueve a velocidad constante ya sabría que la aceleración es hacia arriba entonces aquí dice que la aceleración es hacia abajo la B tampoco aquí dice que la aceleración es hacia abajo la D tampoco quedaría entre la A y la C y habría que calcularla ¿cuánto quedaría la la aceleración en este caso? entonces nosotros decimos a ver sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a masa por aceleración positivo en este caso hacia donde tengo la fuerza neta que es la normal sería normal va positivo W va hacia abajo esto es igual a M por A la normal ya sabemos que es 915 el peso ya sabemos que es 784 esto es igual a la masa que es 80 por la aceleración entonces la aceleración quedaría como 80 está multiplicando pasaría al otro lado a dividir 915 menos 784 sobre 80 la aceleración de acuerdo a los datos del problema sería igual a 915 menos 784 dividido para 80 la respuesta es 1.6375 metros sobre segundos al cuadrado lo que implicaría de que el valor de aquí sería literal C la respuesta es literal C con eso nosotros estaríamos aclarando esta parte de las fuerzas de contacto fuerza normal peso y lo que tenga que ver con diagramas de cuerpo libre siguiendo ejercicio 6 este ejercicio es muy interesante porque nos obliga a aislar diagramas de cuerpo libre o revisar diagramas de cuerpo libre entonces como datos de problema dice vamos a poner aquí datos un hombre de masa 100 kilogramos vamos a poner a la masa del hombre con M mayúscula o tal vez con W1 así vamos a poner M1 para poder expresar de una mejor manera los pesos de los cuales vamos a hablar vamos a decir la masa del hombre M1 es 100 kilogramos permanece en equilibrio esta parte es importantísima permanece en equilibrio si permanece en equilibrio ya sabemos permanece en equilibrio y tienen que anotarlo como dato eso implica que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta sumatoria de fuerzas es igual a cero o lo que es lo mismo la fuerza neta es igual a cero como quieran verlo la masa del asiento lo voy a llamar M2 es 50 kilogramos y está sujetándose a una cuerda tal como está en el diagrama está sujetándose a una cuerda escoja la alternativa correcta nota despreciar la masa de la cuerda y de la polea por lo general en los problemas de física en el nivelatorio siempre vamos a despreciar la masa de la cuerda y la masa de la polea por lo tanto ya sabemos que no la vamos a considerar y nos hacen unas preguntas sobre con la fuerza que el hombre sujeta a la cuerda el hombre sujeta a la cuerda el hombre ejerce una fuerza sobre el asiento y el hombre ejerce una fuerza sobre el asiento entonces veamos diagrama de cuerpo libre de la persona para poder responder cuál de estas alternativas es la correcta primero debería ser el diagrama de cuerpo libre de la persona si la persona está así de la siguiente manera voy a tratar de dibujarla aquí persona está sentada y aquí está la persona vamos a decir que solamente se está agarrando con una mano para evitar el análisis de la otra mano diagrama de cuerpo libre de la persona vamos a ponerle una gorra esta persona está sentada por lo tanto voy a hacerle diagrama de cuerpo libre de la persona lo primero que grafico es el peso de la persona vertical hacia abajo peso de la persona vertical hacia abajo como a la persona le he puesto M1 el peso de la persona sería W1 la persona está sobre una superficie la persona no sabe que es un asiento la persona no sabe que es pero siente una superficie al sentarse esa es una fuerza normal ustedes pueden poner el nombre que quieran para mí es una fuerza normal porque es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto y la voy a llamar N N y le voy a definir aquí esta es la fuerza que ejerce el asiento sobre la persona solamente para aclarar eso es N y en ese sistema ocurre que la persona se está sosteniendo o está ejerciendo una fuerza sobre la cuerda entonces imaginemos que ustedes están guindados sobre una cuerda si ustedes están así en su brazo ahí están guindados sobre esta cuerda la cuerda que está aquí que voy a ponerla de otro color para no confundirnos la cuerda es esta que está de aquí el color azul ¿qué es lo que siente la cuerda? la cuerda siente que se estira y si la cuerda siente que él se estira entonces sobre la cuerda debería haber este diagrama de fuerzas esta es una tensión y esta es una tensión porque la cuerda se estira pero ese es el diagrama cuerpo libre sobre la cuerda ¿qué estaría sintiendo la mano de la persona? la mano de la persona estaría sintiendo una fuerza hacia arriba y esta es la parte clave del problema esa es una fuerza T entonces la cuerda siente que se estira por lo tanto he graficado estas fuerzas que están estirando la cuerda pero esto si yo hiciera el diagrama cuerpo libre de la cuerda acá estoy haciendo el diagrama cuerpo libre de la persona la persona siente esa fuerza hacia arriba la mano siente que tiende a irse hacia arriba por eso está hacia arriba entonces cuando aquí dicen el hombre se sujeta de la cuerda con una fuerza entonces esto aquí es la tensión esto es tensión y esto es tensión se sujeta de la cuerda con una fuerza debería tratar de calcular cuánto vale la tensión de esta ecuación no puedo calcular la tensión ¿por qué? porque si planteo la ecuación en Y planteamos la ecuación en Y sumatoria de fuerzas en Y como está en equilibrio tiene que ser igual a cero aquí dice que se encuentra en equilibrio positivo puedo considerarlo hacia arriba que haría la normal que va hacia arriba que es la fuerza que ejerce el asiento sobre la persona más la tensión que va hacia arriba que es la fuerza que ejerce la cuerda sobre la persona y el peso va hacia abajo sería W1 esto es igual a cero que haría que la normal más la tensión tiene que ser igual a W1 W1 si lo puedo calcular normal más tensión va a ser igual a M1 por G entonces normal más tensión esto es igual a más a 1 que es 100 por 9.8 100 por 9.8 es 980 Tengo esto aquí tengo que N más T es 980 pero es la suma de esta fuerza normal que es la fuerza que ejerce el asiento sobre la persona más la tensión por lo tanto si yo veo que aquí dice el hombre se sujeta la cuerda con una fuerza esto no es correcto porque no va a llegar a 9.80 tiene que ser mayor o menor que 9.80 tampoco va a ser este de 9.80 entonces no es ni la B ni la C nos queda la A o la D y ambas están en función de la tensión o en función de la fuerza que el hombre ejerce sobre el asiento ¿dese cuenta que dice el hombre ejerce una fuerza sobre el asiento y aquí tengo fuerza que ejerce el asiento sobre la persona simplemente es el par de acción reacción entonces para poder resolver este problema yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque que está aquí desde aquí hasta aquí voy a poner en mi sistema todo este bloque voy a poner en mi sistema todo ese bloque que está ahí en el diagrama de cuerpo libre de ese bloque que lo voy a dibujar aquí dentro de este bloque está la persona y está el asiento por lo tanto si yo hago el diagrama de cuerpo libre las fuerzas que estarían aquí hacia abajo serían la fuerza de atracción gravitatoria de la planeta tierra sobre la persona y sobre el asiento y si ustedes analizan esto esta tensión que está aquí esta cuerda que he puesto aquí una tensión que va hacia arriba es la tensión que sigue subiendo por aquí y por lo tanto va a aparecer en este punto esta tensión T como es la misma cuerda la tensión tiene que ser exactamente igual a la que aparezca acá y obviamente aquí la cuerda también siente que se está estirando sería T hacia allá en el diagrama de cuerpo libre debería venir aquí T y T una vez con eso yo ya puedo decir sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 positivo hacia donde hacia donde quieran voy a poner positivo hacia arriba y hacia arriba tengo 2 veces T porque estas 2 T están yendo hacia arriba menos W1 menos W2 esto es igual a 0 2 veces T va a ser igual W1 está restando pasa al otro lado a sumar W2 está restando pasa al otro lado a sumar la tensión no sería nada más que W1 más W2 dividido para 2 ¿cuánto vale W1? sería 100 por 9.8 ¿cuánto vale W2? 50 que es el asiento por 9.8 todo esto dividido para 2 con eso yo podría calcular que la tensión que está sintiendo la cuerda sería nada más que 980 más dividido para 2 735 N la tensión es 735 N claro entonces acá dice el hombre se sujeta de la cuerda con una fuerza de 1470 esto sería falso porque se está sosteniendo con una fuerza de 735 N entonces tampoco es la A tocaría únicamente literal D y vamos a demostrar que es literal D porque nos dice el hombre ejerce una fuerza sobre el asiento de 245 a ver N es la fuerza que ejerce el asiento sobre la persona y en la alternativa me dice el hombre ejerce una fuerza sobre el asiento es decir es la reacción que nosotros sabemos por tercera ley que tiene igual magnitud pero tiene dirección contraria a esta N que está aquí entonces si aquí nosotros despejamos N quería que N es igual a 980 menos T y por lo tanto la normal sabiendo que T va aquí que haría 980 menos 735 245 N que es la fuerza que ejerce el asiento sobre la persona tiene la misma magnitud de la fuerza que la persona ejerce sobre el asiento pero en dirección contraria por lo tanto la respuesta correcta sería literal D usted va a decir y yo como sé que tengo que aislar los cuerpos o como sé que tengo que coger todo el sistema bueno eso es cuestión de práctica si ustedes quieren completar el diagrama de cuerpo libre de esa caja negra que he puesto aquí o caja azul aquí deberían poner W1 y W2 porque serían dos fuerzas que estarían de atracción de la tierra sobre los objetos que están dentro de esa caja y con eso ustedes tendrían la respuesta que es el literal D problema número 7 este problema también es bastante interesante cuando ustedes analicen lo que es física mecánica esto se conoce como máquina de Atwood nos piden determinar y esos dos objetos están conectados mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción como se muestra la figura nuevamente la cuerda no tiene masa la polea no tiene masa lo que si nos dicen es que tienen M1 y M2 donde M2 es mayor que M1 M2 es mayor que M1 es lo mismo que nos digan que M1 es menor que M2 hay una aceleración 1 y una aceleración 2 que han definido ahí respectivamente ¿cuál enunciado matemático es ordenero con respecto a la magnitud de la aceleración 2 o magnitud de la aceleración 2 y obviamente se está comparada con A1 y con G entonces primero el análisis sin ecuaciones el análisis sin ecuaciones establece lo siguiente si yo tengo una partícula que está atada a una cuerda tal como vemos aquí como en el caso de M2 esta partícula tiene una aceleración A2 ya nos han definido A2 este punto tiene una aceleración A2 este punto tiene una aceleración A2 este punto tiene una aceleración A2 y todos los puntos de la cuerda van a tener una aceleración lineal A2 por lo tanto este bloque M1 también va a tener una aceleración A2 y no A1 como vemos aquí lo que podemos concluir con este diagrama la primera conclusión es que A1 va a ser igual a A2 en magnitud podríamos llamarlo simplemente como A porque todos están unidos por la misma cuerda entonces si A1 es igual a A2 y es igual a A está claro que no puede ser ni la D ni la E porque aquí están hablando de que A2 es menor que A1 o que A2 es mayor que A1 lo cual no es correcto porque lo que se cumple fundamentalmente es que tienen igual magnitud ahora ¿cuánto es esa magnitud en comparación con la gravedad? es lo que vamos a resolver primero el movimiento de este sistema o al menos la aceleración va a ser en esta dirección en el bloque en el bloque M1 debería ir hacia arriba por lo tanto para el bloque M1 deberíamos considerar positivo hacia arriba y en el bloque M2 debería ir hacia abajo por lo tanto positivo hacia abajo en el bloque M2 hacemos diagrama de cuerpo libre en el diagrama de cuerpo libre de M1 en el diagrama de cuerpo libre de M1 quedaría el peso W1 vertical hacia abajo y la tensión siempre la tensión si existe sale del cuerpo hacia la cuerda T T1 pero déjense cuenta que es la misma cuerda en todo el problema por lo tanto no tengo que diferenciarla con T1 puedo diferenciarla tranquilamente como T diagrama de cuerpo libre de bloque 1 está resuelto y a partir de eso yo podría hacer sumatoria de fuerzas en Y para el bloque 1 vamos a plantear la ecuación de una vez para el bloque 1 la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a masa por aceleración positivo hacia arriba ¿qué fuerzas tiene bloque 1 hacia arriba? T hacia abajo W1 ¿qué masa? sería M1 porque estoy analizando el bloque 1 y aceleración sería A1 pero como ya sabemos que A1 es igual a A2 pongo únicamente A que es el valor de la aceleración que quiero calcular ya sabemos que A1 es igual a A2 y es igual a A entonces aquí quedaría que T menos M1G es igual a M1 por A así mismo voy a hacer el análisis para el bloque 2 en el bloque 2 grafico el peso vertical hacia abajo la tensión en este caso debería ir siempre del cuerpo hacia la cuerda sería tensión T no le pongo T2 porque es la misma cuerda que va en todo en todo el fenómeno y voy a decir que para el bloque 2 la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a masa por aceleración ¿positiva hacia dónde? como el bloque 2 ya me están diciendo que tiene una aceleración hacia abajo lo más probable es que considere positivo hacia abajo lo más recomendable fuerzas hacia abajo para el bloque 2 sería W2 menos T esto es igual a la masa la masa del bloque 2 sería M2 por la aceleración del bloque 2 pero ¿quién es la aceleración del bloque 2? igual a la aceleración de 1 e igual a A voy a ponerlo como A tengo esta ecuación que podría reescribirla como M2G menos T igual a M2 por A si se dan cuenta tengo dos ecuaciones esta ecuación con esta ecuación de acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas ¿cuáles son esas dos incógnitas? serían T que también está acá T y A que también está acá A si tengo dos ecuaciones con dos incógnitas tengo resuelto el problema ¿qué es lo que más práctico sería aquí? lo más práctico sería y mi recomendación sería si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2 yo la sumaría ya vamos a ver por qué si pongo la ecuación 1 y acá abajo ponen la ecuación 2 la ecuación 2 es M2G menos T es igual a M2 por A sumo las dos ecuaciones de tal manera que al sumarla esta T se va con esta menos T porque tiene dirección contraria o al menos signo contrario y quedaría M2G este término que está aquí aquí quedaría menos M1G que es el término que está acá es igual al sumar las ecuaciones me quedaría M1A más M2A y aquí obviamente puedo reacomodar esto y quedaría saco factor común G en el lado izquierdo G que multiplica a M2 menos M1 y en el lado derecho saco factor común A que multiplica a M1 más M2 y con esto despejo la aceleración como M1 y M2 están multiplicando los puedo pasar al otro lado a dividir la aceleración que haría G que multiplica M2 menos M1 sobre M1 más M2 y a partir de aquí ya puedo concluir qué pasa con la aceleración respecto a G qué sería lo más práctico para no hacer un análisis matemático lo más práctico sería asumir valores de masa voy a asumir que M2 es 2 kilogramos porque me dice que M2 es mayor que M1 M2 2 kilogramos y M1 1 kilogramos si asumo esos valores estoy cumpliendo con esto que está acá arriba y por lo tanto la aceleración quedaría G que multiplica a 2 menos 1 sobre 1 más 2 entonces nos quedaría que la aceleración en este ejemplo sería G que multiplica a 1 sobre 3 por lo tanto la aceleración del sistema es menor que el valor de la gravedad es un tercio del valor de la gravedad y obviamente A que es igual a A2 sería un tercio de la gravedad un tercio de la gravedad sería A2 es menor que G con eso nosotros tendríamos planteado el valor de la aceleración la aceleración 2 que es la aceleración del sistema todo esto es diagramas de cuerpo libre planteamiento de ecuaciones considerar positivo para donde hay que considerar y el análisis correspondiente finalmente un problema donde involucra también dos objetos es el problema que está relacionado con los dos casos que ven ahí dice como se muestra abajo dos bloques con masa M minúscula y M mayúscula donde M mayúscula es mayor que M son empujados por una fuerza F tanto en el caso 1 como en el caso 2 la misma fuerza F la superficie es horizontal y no presenta fricción es decir una superficie lisa sea R1 la fuerza que M ejerce sobre M mayúsculo en el caso 1 y R2 la fuerza que M minúscula ejerce sobre M en el caso 2 cuál de las siguientes alternativas es correcta bueno para poder resolver eso lo importante sería hacer un diagrama de cuerpo libre primero consideramos el caso 1 y el caso 2 de manera general si nosotros consideramos esto como un solo sistema todo esto mucho ojo con esto si consideramos como un solo sistema las fuerzas de contacto entre M mayúscula y M minúscula se anulan se anulan porque son un par de acción reacción y de acuerdo a las leyes de Newton lo único que se establecería ahí es que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en este caso positivo en la dirección del movimiento y quedaría la única fuerza que está actuando sobre el sistema en el caso 1 es F no hay más esto es igual a la masa de los bloques la masa del sistema sería la masa M más la masa M por la aceleración y con eso podríamos calcular la aceleración en el caso 1 o la magnitud de la aceleración en el caso 1 que sería F sobre M más M si ustedes hacen este análisis para el caso 2 no es de sorprenderse que para el caso 2 considerando todo como un solo bloque o un solo sistema porque pueden considerarlo sin ningún inconveniente ocurre que también para este caso la aceleración del sistema es igual a F sobre M más M ¿por qué? porque la masa del sistema es la misma es la suma de las masas y la fuerza que actúa sobre el sistema es la misma esta F en magnitud es la misma que esta fuerza F que está acá entonces en aceleración tanto el caso 1 como el caso 2 tienen la misma aceleración comenzando por ahí la aceleración para el caso 1 es idéntica en magnitud a la aceleración en el caso 2 esto es A1 y esto es A2 en magnitud podríamos considerar que ambas tienen una aceleración A porque en magnitud A1 es igual a A2 ¿por qué? porque la aceleración depende de la fuerza neta F es la misma para el caso 1 y para el caso 2 fuerza neta del sistema y la masa del sistema que es la suma de las masas entonces esto va a ser importante para nuestro análisis posterior cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre de cada bloque entonces ¿qué sería lo más práctico aquí para analizar la fuerza que ejerce R1 que es la fuerza que ejerce M sobre M mayúscula en el caso 1 lo más práctico ahí sería hacer el diagrama de cuerpo libre de M minúscula en el caso 1 yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de M minúscula ¿quiénes están actuando sobre el cuerpo de masa M minúscula? el peso vertical hacia abajo la normal perpendicular a la superficie de contacto porque hay un suelo pero esta normal y esta W igual no forman parte de mi análisis porque el movimiento del bloque M o la aceleración del bloque M no es en Y es en X entonces está claro que este bloque está con una aceleración porque en el caso 1 tenemos una aceleración hacia la derecha y es igual a 1 entonces debe haber una fuerza que de reacción o de acción que empuje el bloque M minúscula hacia la derecha esa fuerza es la fuerza que ejerce aquí está R1 la fuerza que ejerce M sobre M mayúscula bueno en este caso sería la reacción R1' sería esto porque es la fuerza que ejerce M mayúscula sobre M minúscula para este caso 1 la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual en X igual a masa por aceleración positiva hacia la derecha que fuerzas tengo únicamente en el caso 1 R1' esto es igual a la masa del bloque que es M por la aceleración que ya sabemos que es A ya sabemos que es F sobre M más M porque ahora calculamos acá es la misma entonces tengo R1' voy a hacer el análisis ahora para el caso 2 y para luego poder comparar para el caso 2 hago el diagrama de cuerpo libre de quien no me quiero complicar y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre más simple que sería el bloque M mayúscula para el caso 2 haría el diagrama de cuerpo libre del bloque M mayúscula el diagrama de cuerpo libre del bloque M debería graficar el peso del bloque M la normal perpendicular a la superficie de contacto que nuevamente está normal y este W no van a incidir en el análisis porque la aceleración o el movimiento es en la dirección X y dice aquí R2 la fuerza que ejerce M sobre M mayúscula en el caso 2 la fuerza que ejerce M sobre M mayúscula en el caso 2 y aquí sí efectivamente como este sistema tiene una aceleración hacia la izquierda porque tengo una fuerza neta hacia la izquierda vas a tener una aceleración hacia la izquierda aquí sería así R2 la fuerza que ejerce M minúscula sobre el bloque M mayúscula en el caso 2 planteo sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración positivo hacia donde se esté moviendo o hacia donde esté la aceleración en este caso es hacia la izquierda la única fuerza que tengo en aquí es R2 esto es igual a la masa la masa del bloque que estoy analizando en este caso es M mayúscula y la aceleración ya sabemos que la aceleración es ya calculada F sobre M mayúscula M si R1' es este valor la magnitud de R1 sigue siendo el mismo valor porque la magnitud no cambia y aquí con esto yo ya podría comparar R1 con R2 si se dan cuenta el único valor que afecta aquí a la fuerza a R1 o R2 es M ¿por qué? porque la aceleración es la misma para ambos casos esta aceleración es igual a esta aceleración de acá o ese factor que está ahí entonces ¿quién va a ser mayor en este caso? de acuerdo a lo que estamos analizando ya nos dicen que M mayúscula es mayor por lo tanto como M mayúscula es mayor podríamos concluir sin ningún problema que R2 en magnitud es mayor que R1 eso podríamos concluir R2 es mayor que R1 y de acuerdo a las alternativas que tenemos la alternativa correcta sería R2 mayor que R1 sería esta aquí y con eso habríamos resuelto el taller del día de ayer espero que haya quedado claro y eso sería todo por el momento de acuerdo R2 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 R3 R2 R2 R3 R2 Gracias por ver el video.